Al aire En el tiroides Ya En el tiroides En el tiroides Y en el tiroides Y en el tiroides La traje La traje Acá hay una posición musculare No, no, no Sin musculare Y la vocal Esto lo vi bien la mañana La vocal ¿Y esa? ¿Cuál es la buena mujer? ¿Esta allí? Por ahí ¿Oye eso qué es? La gigante amarilla La gigante amarilla ¿Oye? 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 ¿Esta? 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 ¿Yo quiero ser? ¿Cómo se llama? Es en la pantalla Ah, ya mira Esto es el tiroides El tiroides El cricoides ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Esta? 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 Estos son los cognantes, no? Espera ¿No? ¿Esta? 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 ¿Cómo se llama estas partes? La otra farinje ¿Y la de acá? La otra farinje ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Acá? ¿Laringo farinje ¿Dónde está? ¿Laringo farinje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La narinje Ah, ¿Laringo? La otra ¿Es que se me lo pone papelito en un tallo punto? ¿Sería ahora farinje? Sí Si ¿Para las farinje? ¿Para las farinje? A los farinjes ¿Qué más? ¿Y estos que son? ¿Las orejitas? ¿Pero qué le pones? ¿Y estos son orejitas? ¿No? ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Qué más? ¿Esto qué es? Esa es la oscita Oh si como se llama? Que es eso? Nadie Como se llevo en esto? Que esta haciendo la clase? Que esta haciendo la clase? Que esto? No se Ese es el cráneo Pero igual me da tan duro Esa es una gana Mira esta esta Habita ¿Que esta llano? Ya voy y voy después El buchero de Santurini Estamos grabando Como se llama? Las glándulas Las tumbacilares Siiii Y las tumbacilares Y las tumbacil Y la sublingua estaba ahí porque no estaba, no se veía. Digo que en una cabeza sí se veía, en otra no. Ah, entonces para que no se veía, entonces tenía razón. ¿Cómo se llama? Carotida. ¿Carotida? Parotida. Parotida, parotida. ¿Y la de abajito? La submaskilar. ¿Y la que falta es la sublingua? La sublingua. Ya.